me cabe que tengo tengo o sea solamente pone las dos últimas o sea no no sé cómo funciona pero a veces hit y cooler son hit y cooler o sea y cooler cojit contesto nuestra licuadora de uso rudo estará reaccionando a discord es raro pero si no le da risa te banea y bueno parece ser que el baneado fue otro oye una pregunta esa palabra es baneable no verdad y recuerden todo esto paso en twitch links en la descripción pasaron descubren oro en la luna automáticamente españa bueno bueno sucios avaros desgraciados avaros devuelvan el oro devuelvan el oro chingada madre pasas el oro para acá español persona 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 española española devuélveme el oro carajo devuelveme el oro carajo me estoy pudriendo en la pobreza quiero oro un chito madre 31 gramos 30 y a por 31 minutos maravilloso maravilloso qué carajo es el último a ver este estudio este es si vienes acá deberías escuchar los sonidos de la naturaleza que se mete vieja con o mil disculpas coli es un hombre pero piola y estos dos no sé quién son esto no es del cocos clango pero está solo en casa y te das cuenta que la ropa de tu hermana te queda mejor a ti que a ella es que hay veces en las cuales hay veces en las cuales uno sale mejor dotado que su hermana sabes y pues la neta si la neta si a mí me queda mejor la ropa de mi hermana bueno es es un talento natural ay what the fuck qué 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 imbécil los holandeses se comieron a su primer min qué espérate ni siquiera lo pierdo espero que esto esto escaló muy rápido esto escaló muy rápido esta noche oscura te tortura la locura procura estar a mi altura aunque baja tu estatura si guacú y vegeta son gogeta y botel y tronc son gotenx entonces hit y culer son a ver quiero quiero adivinar este si guacú y vegeta gogeta o sea pie las dos primeras y después le quita las dos primeras y botel y tronc son gotenx go me cagaste que gogeta o sea solamente pone las dos últimas o sea no no sé cómo funciona pero a ver entonces hit y culer son hit y culer o sea hit y culer cojit oye una pregunta esa palabra es maniable no verdad no averiguaremos cállate cállate la boca prepara las nalgas cállate pobre creo que todo bien creo que me asusté o cállese los hijos no me están ayudando te mande un meme tu joder te mande un meme y ven de mierda para que te rías me preocupo por tu risa y ven de mierda cállese casi sin nada no me digas eso oigan no me están ayudando lo pensé en voz alta sergi lo pensé en voz alta me declaro culpable a ver quiero verle val no no es un montón ey pero tiene mucha lógica tiene mucho son dos genocidas boludo tiene mucha lógica verdad son cositas que pasan yo y los cabros a ver cuanto pagan en OnlyFans razón no le falta por la ... jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja a ver a ver a ver jajaja 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 las pestañas dice así de pendejo estoy hasta para cocinar lunar y a ver lunar y a ver y increíble no está no tengo historia para contar porque soy virgen aún pero cuando ya no lo sea actualizar este con este comentario y contaré la historia hace 14 años admiro a los soldados con iniciativa me parece que alguien se está se está tardando un poquito nada que una buena cariñosa no tiene nada de malo sabes o sea yo también soy virgen la depresión me coge duro y no pero te esperate porque me estoy riendo no no te ríes no te ríes esperate esperate porque me estoy riendo yo los sonidos yo los sonidos como se saca la leche según los veganos yo cuando me dicen que los límites te los pones tú mira lo primero que tienes que decir para el que necesito que esto es lo mismo que te va a meter un golpe de la gente 1, 2, 3 Espera, espera ¿Cómo hagas eso? Fue un placer estar con ustedes el día de hoy Lastimosamente Me van a banear Ahí se va el baneito Conchetumba Ay la perra Lo voy a poner a prueba Con Aguera